A huevo banda, hemos llegado aquí, voy saliendo con mi chavo de la secundaria nocturna, uno de los beneficios que le ha dado a la fama que ustedes le han regalado es que puede terminar la secundaria en la nocturna mi carnal, va saliendo y le dije que te parece que hoy como nos dieron buenas calificaciones, una feriecita, gracias por tenerme chavalín, te traigo a la feria, nada más de 10 pesos para abajo, siempre pueden empezar con comida la feria, si claro que es un lugar donde hay harta variedad gastronómica, primero hay que lavarnos las bases como no, nuestro gelesito, buenas buenas, me pueden vender un chicharroncito preparado jefa por favor, este es elote del cacahuacintle, un helotito del cacahuacintle, que tiene diferencia el cacahuacintle del otro elote normal jefa, bueno la diferencia es mucha, este es mas sabroso, pues coges temporada, cada año, entonces la gente siempre lo busca mas, siempre le da mas prioridad ahorita, al cacahuacintle verdad, padre yo se de los, yo se de los, yo se de los cacahuacintle, yo tengo cara de que se de la milpa, oh mira, es el que me va a comer si, igual no podía decir que no, porque ya lo agarré no, no jefa y la verdad, otro jefa está bien, no se ven chidos eh la neta, que dorilocos de todo un poco, como ves si mientras nos preparan acá nuestros alimentos seguimos dando el rol por acá, ahorita vengo por mi elote, venimos por este jefa, ahorita venimos por nuestras cosas, el elote y un chicharron, no me vamos a avanzar tantito, con todo jefa, termino con chile del que pica a poquito por favor, si, si, este, esta bien, gracias, despues de elegir mi elote del cacahuacintle, un postrecito, aqui esta uno que me llamo mucho la atencion wey, si es mas moderno, que es un juego de feria que no habia visto, es la realidad virtual, nos puedes contar un poco sobre tu juego carnal? es un simulador de realidad virtual en 9D, montaña, rusas, gigantes, juegos extremos, zombies de terror, ay wey, este, me, 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 los trae a subirme, yo creo que lo voy a subir al final, pero no creo que tendria sentido grabarselo pa la banda, porque no me van a ver asi, no, no me van a ver asi como, pero cuento de la experiencia aqui, como lo, como ves tu, que se comporta la banda cuando ya sube? es un gritadero, en cuanto el juego extremo es grita la gente, porque grita, es muy, muy este, como se puede decir? muy vívido, es excitante yo le diria, es que se la ata seria algo que no te creas, es una silla na mas y como te hace sentir todo lo mismo que un juego? y ocupo menos espacio que un dragoncito 360 eh? exactamente, y sientes mas chido? por ejemplo tengo el superman, el batman, la quimera de six flags, ay wey, cual es el mas peligroso que tienes? el juego extremo es un péndulo de 70 metros de altura, vértigo y adrenalina y aqui me imagino que la banda pues es de, es de los juegos mas solicitados de niña que era la realidad virtual no? como que lo disfrutas mas y como dice el ramero, y ya no te arriesgas a que luego pues los juegos fallan, sabes que los juegos son maquinas y que pueden fallar? aqui no pasa nada, aqui no pasa nada, no corres peligro no carnal? solamente, si, solamente diversidad que chido carnal, el costo del juego aqui para la bandita? 50 pesos por persona esta, esta bien no? esta cordial wey 50 varitos, y prueba la realidad virtual si es que no tienes la, el alcance no? de probar la realidad virtual, por fin ves esto bueno aqui hay, son 170 videos 170 juegos diferentes, no? esta muy chido, muy bien, muy adaptado aqui, pues nos recibe bien la feriecita no? si no? con tecnología, mucho gusto eso es todo mi carnalia, muchas gracias, que hagan aqui la realidad virtual que esta de pocas pulgas y despues de los juegos de vanguardia, de lo que esta grito de la moda, pues viene lo clasico, no wey? un fucking clasico, yo en esto era bueno eh, me recuerdo me recuerdo bueno antes de aquella verguiza que me metieron, pero todavia buenas, buenas noches y aqui se trae buenas alcancillas wey uh, mira esa del gas LP que buenas alcancillas wey cuanto para ganarme la del gas LP, buenas noches la del gas del bienestar mi may los dados? hay buenos premios eh hay buenos premios por aqui wey cuanto cuestan los dados? disculpe buenas noches si, si, si si, ah mira, aqui nos llego algo de alimento que nos trajeron los carnales si una vez me lo he hecho, como no gracias carnalito es un jocho va, jocho de 30 centímetros ahorita vamos a terminar grabando la comida asi me sabe la boca bien machini le traemos o que? ya si le entro eh jajajajajajajaja eres de los come hot dogs con los ojos cerrados a ver a ver lo voy a probar porque te lo comes bien puto rico wey te lo han dicho? te han dicho que te comas el logro bien puto rico ajá yo soy de los que come hot dogs Tengo que traerlo así. Yo soy el escobacocho y me hago así. Me empujo de atrás. Nos atendieron aquí en la feria, güey. Lo bueno es que yo traigo siempre mis propios dardos. Yo voy a sacar tus dardos de acá. Y te los voy a presentar. Mi cerbatana, buenas noches. Ahorita regresamos, ¿no? Porque aquí no está la banda de... de la feria. Ah, aquí mira. El rifle, güey. Está más chido el rifle, güey. ¿Esta es la ter? ¿A cómo está el rifle, güey? Tenemos de 30 pesos para una víbora, pelota, cualquier cosa de la reja de adentro. Cuarenta los juguetes de la fila de las plumas hacia atrás. Intenta las altancías. ¿El bayimbú, 50? El bayimbú, el tarro grande y la hamburguesa son de 70. No importa los que tires, te llevas tu premio. No importa los que tires, por eso la diferencia del precio. ¡Oh! Está chido, güey. A ver, va. Le entro. Disparar 5 pesos. ¿Y con cuál hago bailar al castillo del terror? El punto dorado para el castillo. Los payasos son en el punto azul del sombrero. ¿Ah, también bailan los payasos? Claro, a ver. Va, a ver. Yo me echo uno del sencillo. ¿Qué tal eres agarrando el rifle, mi chavalín? Soy bueno, eh. Son de los que lo agarran así. ¿Las dos manos? Creo que estoy comiendo misma hija. Es un clásico también este juego. Yo recuerdo que vas pasando por ahí. Había un changuito que mea a las personas. Que se lo activas igual ahí. Levantas hasta que tope y cierras. Perfecto. Muchas gracias. ¿Quién está haciendo las secundarias? A ver si de aquí está chido. ¿A dónde lo tienes que atinar? Al botón dorado. ¿Ah, el circulito? ¿Así? Sí, ya. No. Casi le das a la jefa, güey. Perdón. Cóbrele el doble, jefa. Cóbrele el doble a este güey. Ya no me vas a ponchar el pitón, güey, eh. No. No, perdón. Así está muy arriesgado para la jefa. Perdón, jefa. Y luego, ¿no les ha pasado, jefa, que un güey se vuelve loco y se vuelve así con todo? A ver, hijos de su pinche madre, ¿no? Que empiezan a amenazar a la banda. Cuando vienen en grupo todos, ¿no? Para lucirse, ¿no? Siempre se quieren lucir. La banda ve un arma, ¿no? La banda ve un arma y empieza a... Se vuelve loca, mi madre. Imaginarse locuras, güey. Tu mamá también ve la pistola y luego, luego, se vuelve loca, güey. Le late un chingo las armas. Me dejas disparar, güey. Esto... Ay, güey, sí me cayó, güey. Se iba a pegar. Se iba a hacer un motor en la cola y me pegó acá. No, pues... Si estás bien mala puntería, mi bravero, eh. ¿A cuántos tiros te dan por el costo? 15 tiros. 15 tiros. ¿Ah, muy bien. Está viendo, güey. ¿No lo prendí? ¿Se prendió, no? No, güey. Ah. A ver. ¿Te enseña cómo se hace? ¿Quieres darte uno? A ver, va, va. ¿Está acá, tío? Va, va, va. Ah, a ver. Sí le baila sabroso al castillo del terror, eh. Déjame, quiero aquí la grasa del cocho. Está muy puro. Me voy a apagar los elotes y eso. Va, va, va. No sé cómo se agarra el rifle. ¿Dónde quieres que le dé? A ver. Le voy a dar a un leoncito de los que están aquí abajo. Ah, chinga. ¿Ya se acabaron? No, está cargando. No, está cargando. ¿Cómo se carga? Apuntando hacia arriba. Ah, ya. Y cierra. Ah, va, va. Ah, no. Está difícil, güey. Hay que cargarlo de lado. ¿Aquí? ¿Igual? Ah, Javier. Mientras Lalo está disparando, yo estoy aquí esperando mi delicioso elote. Ah, está. Un elote que estoy pidiendo con chile del que no pica. Ah, jale. Ah. A ver, ¿sería como ahí? Ahí. Ah, ya, ya, ya. Nada más si tiene su chiste, va jefa. Sí. ¿Cómo te llamas, nena? Sí, estoy aquí en la afuera. Mira, le voy a dar uno de los delgaditos. Aquí está en la fila del medio, güey. Ahorita estoy aquí con un compa que anda haciendo la mamada con un rifle. Está en la puntería, güey. ¿Quieres probar mi elote, nena? Ah, casi. Te quedó chilito, a ver. ¿No la armamos ni chavalina? No traemos nada, güey. No, pues no voy a dejar seguir. Voy a... No traemos. Yo tiré unos animalitos, güey. Yo también tiré uno, pero no la armamos. ¿Qué nos ganamos, jefa? Nada, güey. Un abrazo, Diego. ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto le debemos? Depende de lo que tiene. Ah, ¿tienes tiene? Sí. Depende de qué quieran de premio. Ahora sí, güey. Ahora sí, dame, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué vas a tener aquí? ¿Tengo de 30, una pelota, una víbora o algo de la ropa de acá adentro? Yo tengo mayumbú. Esa que sale en 70, sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, pon ahí a tu mayumbú a ver si las doy, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, te quedan varias! Sí. No, sí, a ver, voy a intentar darle. Está bien. Ahí, ahí va. Ahí. No, con esas ruedas te inspiras, ¿no? Es que no sirvo para estar sin... No, yo no he rachado, mi maya, eh. Que no me vea... No está bien cargado. No quiero. Que no me vea el mayosa. No puedes cargar el arma, carnal. Que no me vea el mayo zambada, si no luego me va a querer reclutar. Porque te mata, que eres mal capo. Me va a querer reclutar, mi maya, eh, mira. No, eres re malo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Como lo que tu opción nunca fue la delincuencia, eh. Como lo que tu opción nunca fue la delincuencia, eh. Como lo que tu opción nunca fue la delincuencia, eh. Sí, no, gracias a Dios, no, güey. Ya quedamos, te ganas pagas. Se quitas un Mayimbu de 70 pechereques. ¡Ah! ¿Qué dijeron, güey? Está chido, güey. Ahorita te gusta. Gracias. Aparte este Mayimbu es como tiene posición chacal de llegar a ser la pedo, ¿no, güey? ¿A poco sí? ¿A poco sí, hijo de su puta madre? ¿A poco sí, el Mayimbu? ¿A poco sí, pinche perro, güey? Ya ese Mayimbu está más pálido, eh. Sí, güey. Es el más hijo de perra. Sí, ese más bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Hay varios juegos clásicos. Eso me late a mí, güey, los jueguitos clásicos, mi May, de feria. Como las canicas, ¿no? Sí, las canicas. Ah, ve aquí hay más canicas, mi May. Ah, ya no quisiste ayudar al negocio de allá. Para variarle, ¿no? Para estar con todos, ¿no, jefa? Tampoco no. ¿Cómo están las canicas, patrona? A 40. Ah, yo me echo unas. ¿Y qué se gana? ¿Qué se gana? ¿Qué puedo ganar? ¿Con cuántos puntos? Dependiendo de los puntos. Ah, dependiendo de los puntos. Sí. Vamos viendo, vamos viéndole a ver qué tranza. ¿Quieren carritos o princesas? En las princesas. Yo soy una princesa. Yo siempre quise el estilo de feria, como de esas que llegan al barrio. ¿Ves que nada más van un fin de semana? Ah, sí, las ferias que más. Siempre los moros que vivían ahí en los juegos me llamaban la atención. Como, ¿qué chido sé? Obviamente, lo veía desde afuera, ¿no? No te damos cuenta que esos niños estaban trabajando desde morros, ¿no? Desde morros. Yo también. Desde morro ya chambeando. Te llamo a chambear, a ir a... A ver si está. ¿Está muy bien, muy bien? Entre más puntos saca, más chido es mi premio. ¿Va, jefa? Ahí te va el seis, mira. Uno. ¡No! Dos. Dos, ¿no? Pues sí eres re... re bueno, carnal. ¡Ay, ay, ay! Cinco, papi. Ocho. A ver, ahí te va por el seis. Mira, ahí está, ahí está. ¡Ah! Hasta atrás. Sí, seis. Cinco. Ahí están mis puntos, jefa. ¿Qué me puedo ganar? Ese tractorcito me la tienen más chido. Ojalá y me lo pueda ganar. Dos, cinco, seis, siete, siete, nueve, trece, dieciocho puntos. Dieciocho puntos. ¿Qué me llevo? Del cocodrilo hasta las víboras hacia atrás son de menos treinta puntos lo que le habrá. ¿El cocodrilo ese? Sí. ¿El de peluche? ¡Ay, güey! O sea, todo esto de ahí por aquí atrás. ¿Qué estará chido? ¿Qué nos llevamos, mi mai? La lotería, pa. ¿Una lotería, eh? De distribuir a los gallos. ¿Lotería a los gallos? No, también están las grandes. O las vocales, tú, que todo lo estás aprendiendo, pa. O sea, no pudo contar sus puntos, tuve que contárselo a la capa. No, sí me llevo las vocales. Me van a hacer más falta las vocales, jefa, que la lotería. Ah, pero la lotería grande está chida, la que dice la capa. Sí, o serpientes y escaleras son grandes también. No, no, me llevo la lotería grande, ¿se puede? Por favor, jefa. Están chidos, eh. Qué tal hay pescaditos, mi mai. Eso ya es más para kids, ¿no? Como los inflables, güey. Sí, ya también uno ya va. A este lado ya venden a la feria solo esto. Sí, a comer. Si vienes con temorilla. Ya no puedo subir ahí, güey. Sí, güey. Casi no hay juegos para adultos aquí en esta feria. A veces estaba hecha muy para niños, güey. Sí. A ver si ahorita los dejan subir a un juego, güey. Están chidos. Ya tengo un chido que no me subo a uno, mi mai. No más que yo cuando me subo a los juegos soy... ¿Eres de los que basquea? No, soy de Caldear. Ahí está, mira. No, está chida esa lotería, güey. La chula, eh. La tradicional del gallo, güey. Muy bien. ¿Cuánto vas a hacer, jefa? ¿Cuánto le damos? ¿40 pechereques? Préstame. Así vengo bien a la raya, güey. ¿Qué fue? ¿Me fue a recoger a la seco? ¿Fue por mí a la seco, señora? Ya se me acabó mi de gastar. A ver, ¿qué más? A mí también. ¿Qué más? Ahí no hace juegos chidos. Estoy feliz de ver a mi chavo contento. Me gusta traerlo aquí a la feria. Que aprenda más cosas. Gracias, güey. ¿Qué número es este? Trompo. Lo va aprendiendo. Lo va aprendiendo, güey. Lo va aprendiendo, güey. Muchas gracias, jefa. Que le vaya muy bien. Fuerte tu chicharón preparado, eh. Te vamos esperando. ¿Ya está listo? La alcancía. La alcancía del Majin Buu, mi madre. Gracias, jefa. Gracias. El Majin Buu verero. A ver, vamos aquí a avanzarle y... Tiene, de hecho, mi chingarrona en un jueguito o algo así. Oh. ¿Qué más hay por aquí, mi mae? Ah, estas están chidas, las de canasta, güey. ¿Qué dice? Ojo, tamalera no vale. ¿Por qué no juega el tamalera? ¿Qué es tamalera, güey? De abajo hacia arriba. Ah, güey. Está chida. Que la tamalera no juega, güey. Que la tamalera no juega, güey. Ahorita llega la tamalera que hay residenciales con su bocha, güey. Ah, güey, vamos a ver. Échanos una, mi mae. Échanos una. Ya le echéle ojo a las calcetitas. Nadie creó una esponja, mi mae. Yo voy por ellas. El Miki grande, Juan. ¿Y qué son cuatro tiros por cincuenta? Necesitas desestar las cuatro para llevártelos. Aquí encestando uno ganas. Encestando uno es premio de esta tira o de esa tira. Ah, va, va, va. Encestando dos de la parte de enfrente. Encestando las tres de este lado o de ese lado. El peluche que te agrade, ¿va? Va, va, está chido. Tiras de la mitad del punto. La mitad para acá. ¿Y unas calcetitas nuevas para mi carnaz? Sí, unas calcetitas, ¿no? Sí, con dos, con dos me gano unas calcitas. Con dos me gano unas calcitas de la parte de enfrente. Va, va, va. Calcetas o... Va, a ver. ¿Quién sabe? El peluche es de práctica, va. El peluche es de práctica, va. El peluche es de práctica. El peluche es de práctica, va, va. El peluche es de práctica. No, qué bueno. Así empezamos. Ahora sí empezamos. Venga, venga. Ahí estamos. No, güey. Por otro. Por mis calcetas. Dos, por mis calcetas. ¡A huevo! Venga, venga. Calcetitas. ¿Con cuántas de las calcetas? Dos. ¡A huevo, güey! De enfrente que te agrada. Vale, vale, vale. Yo le echo estas de Bob Esponja y Nike, mi madre. Luego, luego, güey. Ya traían mi nombre y apellido, mi madre. ¿Hablo? Hola, hola. Ahí está. A ver, echate unas, echate unas. A ver. No, no, no. Este güey nada más me invitan, güey. Ya se... Me voy a meter en un chalá, güey. Se deshubo. Ya no voy a dejar que me inviten nada a este cabrón. Desde que... ¡Narguita parada! A ver, cabrón. A nosotros tres igual. ¡Ja, ja, ja! Ángale. ¡Ja, ja, ja! Primero. ¡A huevo! ¡Aaah! Te fallo. Por las calcetas, por las calcetas. No, 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 no. Eres un poco hombre, güey. Eres un poco hombre. ¿Eres un poco hombre? ¿De esta tira o de esa tira, amigo? ¿Qué será? Tu arco y tu flecha, güey. ¡A huevo! Pues esta. Esta del Tik Tok. ¿Tu mano de Tik Tok? ¡A huevo! Mi mano de Tik Tok. Está chido, ¿eh? ¿Cuánto es mi mai? 40, por favor. Ah, esta barra este, no. Está chido, güey. La ETA quisiste en precio. ¿Te la juegas por el Miki? ¿Cómo ves? ¿Cuánto es por el Miki? Con cuatro tiros por cincuenta. ¿Cómo ves? Y le va a doler al carnal si le ganas al chile. Sí, tienes que tener coraje si ganan, va. A ver, vamos a echarle. No me da coraje. Pues también se gana y se pierde. ¡A huevo! Muy bien, muy bien, carnal. ¿Eches huevos al Miki? Dos y dos. ¿Se puede que tiremos dos y dos para el Miki? Va. De la torita del punto empieza tu juego. Nada, es que a mí me daste tirarle por lo de venir haciendo jugada, güey. Nada más mientras no pasas desde el punto. Va. Si seas tu cagadero, pero no pasas desde el punto, por favor. Ah, de ver, ya perdimos, güey. Ya tírale, güey. Ni modo que no lo tiramos, güey. Es una práctica, va. Es una práctica, va. Es una práctica, ¿va? Sí, es cierto. No, este güey es un poco hombre, güey. Este güey es un poco hombre, güey. No, madre. Es una práctica de la primera. Así es fácil, güey. Es una práctica de la primera. Es fácil, güey. Es una práctica, no, güey. Chale, güey. Es el último de regalo. Ahí está. Es el último de edición. Mételo así que a la meta así sin ver, güey. Casi en la mañana. Casi en la mañana, güey. Te vemos. ¿A cuánto, mi mai? ¿A tu tormenta? Sí. ¿Ya cuánto quieres por el Miki? ¿Ya le intentaste un chingo, güey? La última. ¿Ya cuánto quieres por el Miki, mi mai? Sí, güey. Sí hay gente que se... Que se juega chido a basket, güey. Que te gane todos los premios, mi mai. ¿De pronto? Ha habido... Bueno, hasta niñitos pequeños que llegan. Como los niños tiran un poco más acá adelante. Hasta los mismos niños pequeños y llegan a las tres. Esos son los que más duelen. Ah, güey. Sí, mi mai. Los que menos... Ah, qué chido. De consolación. Muy bien, eh. Un gran postre, güey. Ahora, continúale. Gracias. Gracias, papito. Qué chido, güey. Gracias. Vamos a nuestros premios. No, güey. Me salís caro, cabrón. Me salís caro con la nalguita, ¿eh? La nalguita no juega a basket, güey. La nalguita... Bueno, sí juega a canicas, pero... ¿Juega a las canicas? Déjate. Déjate meter las canicas en el hoyo. Nostalgia pura ver todos los dibujos animados. También es mucho de la feria tener al personaje animado bien demacrado, ¿no? Como el bojo. ¿Quién es ese, güey? Ese es el Botas, güey. Ah, la verdad. Se parece para el Botas, pero un güey que conozco, güey, que... La Cenicienta, güey, güey. ¿Qué es Peter? Ah, la Cenicienta, güey. Mi mañimbú, güey. ¿Es cierto, güey? Unos, este... La de ahí, güey. Personajes creepy, ¿no? Yo creo que ni en tus peores pesadillas te imaginas que te vas a encontrar a la Cenicienta en Crico. Sí. Vamos a buscar un... Un juego de adultos, ¿no, güey? Porque hay puros de niños. Oscarito Chocones. ¿Qué? Oscarito Chocones, yo creo que sí nos dejan subir. ¿Sí, va? A mí me pasa que cuando veo muchos juegos así, cosas de niños, me arrepiento un chingo de haber abortado, güey. No, no, güey. Chale, ¿por qué lo hice, güey? ¿Por qué fui a Mary's Tops? ¿Por qué terminé en Mary's Tops? Que no pude terminar en la Alameda Azur en la feria. Con la mano de mi chavito, güey. Disculpa, jefa, ¿estos son de adultos o son de niños los carritos? Son de adultos y la de fratura de niños. ¿Cómo ves unos Chocones o qué? Va. Va a estar chido, ¿no? Todos ahí yendo, todos nos agarramos uno. ¿Cómo los da, jefa? Cuarenta pesos. Cuarenta pechereques. Ahí están, ¿nos rifamos todos? Ahí sí, ¿tienes cinco disponibles? Sí. ¿Va? Va. Tienes toda la pizza para ti. ¡Uh! Justamente hace una semana también jugamos carritos Chocones. Sí, güey. ¿Qué es eso, güey? Con el Microbús. Con el Microbús. Cuando veníamos a grabar este video, ¿va? Les contamos, hay que contarles un poco de la... Lo contamos en el del mecánico igual, pero pues lo que pasó fue aquí, literalmente, aquí en frente de la feria nos chocó un camión. Veníamos a intentar grabar este video cuando el Microbús nos dio la madre y nos frustró el sueño a mi, May. Nos frustró el sueño, pero hoy lo estamos cumpliendo. Tengo un majimbo en la mano, tienes tu chicharrón preparado en la mano. Estamos a punto de subirnos a los carritos Chocones. Estamos a punto de subir a los carritos Chocones al rato. Es un gran día. Deja dentro chido y nos subimos, ¿no? Ya está bien aguado tu chicharrón. Ya está bien aguado, eh. Ya sé en ese punto donde el chicharrón preparado le está pidiendo que se lo coma, güey. A mí chicharrón aguado no me late, May. Casi una alta. Tú eres más de chicharrón firme, ¿no? Sí, el chicharrón es aguado, sí. Bien. ¿Sí? ¿Operada? No, no. ¿Te gusta con chicharrón firme, May? No, eso está de acuerdo. Ah, cabrón, que estoy echando mi dedo con tu pe... Es de verdad. Ah, pero casi me muero de la uña. Un episodio más de Josué, si el ha hambriado. Bienvenidos. Me acabo de dar cuenta que sí. Cuando me invitan, agarro mucho. Le pido perdón a las personas que me llegaron a invitar un cheto. ¿Qué te han invitado, güey? Y agarré más de dos chetos. Lo siento, güey. Ya sé por qué cuando me ofrecen papas, lo hacen apretando la bolsa. Ya los apretan, sí, güey. Apretando la bolsa, nada más te seleccionan una papa. Ay, güey. Ah, ese chicharrón estaba riquísimo, May. ¿Sí? Después de que choque, dudo que rencarle, ¿eh? Bueno, sí. ¡Listos para la aventura! Hasta que te haya dado toques, mamón. Ya, amigos. Acuérdese. Ah, ¿qué pasó? Mi madre como que manda salboreando luego el bebé, güey. ¿Qué pasó, güey? Tú traes un Ferrari, güey. Qué pedo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Necesito salto. Oh, ¿verdad, Héctor? Ahí te voy, ahí te voy. Oh, my. Tranquilo con mis copas, güey. No. Tranquilo con mis copas, güey, eh. Ay, perdón. Ay, perdón. Ay, perdón. Uh, 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 uh. Está lastima esta madre. Se deja bien. Ay, ay, ay. Mucho pelón. Ay, ya no puedo moverle. Ay, ay, ay. No mames, güey. Llámale a tu seguro, cabrón. Llámale a tu seguro, hijo de puta. Quítate de aquí, pelón. Vete de aquí, pelón. Ya. Uy, ya se tardó, güey. Ya puedo reversita, ya puedo ramerser. Puedo ramerser, güey, eh. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Oh, my. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eres un perdedor! ¡Eres un perdedor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me hicieron Dios! ¡Me hicieron Dios! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡No mames! ¡No mames! Llámala, ¿estás seguro? ¡Ah! No hablamos ni verga en esta parte de... ¡Ay, güey! ¡Ay, no mames, güey! ¡Ay, mi colunga! ¡Ay, mi colunga, mi mae! ¡Ah! Todo violento, ¿eh? Sí, ya no puedo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, yo me quería subir al otro de las tacitas! ¡Pero ya no voy a poder! ¡Qué buen rolecito aquí en la feria! ¡Vamos a ir apretando, mi mae! ¡Ay, mi mae! ¡Hay que ir la nalgueta! ¡Ay, ay, ay! ¡Por eso yo caldeo, güey! ¡Sí, güey! ¿Por qué es la mejor oportunidad para...? Sí, cuando la morra está temerosa, güey. ¡Ay, acá, no! ¡Vente! ¡Huele rico, güey! ¡Ay, su puta madre! ¡Está bien chido este juego, mi mae! ¿Tú no has tenido cita así en feria? La verdad, no, güey. ¡Una vez tuve una cita en una feria con una morra de... que me la tiré de la prepa, güey. Ajá. Pero, este, no la pasé tan chida, güey. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Por qué no la pasé tan chida, güey! ¡Por qué no la pasé tan chida! ¡Por qué no la pasé tan chida! Es que ella iba con sus dos carnalas, güey. Y yo iban a solo, güey. Y sentí como que ella traía su cuento y yo nada. ¡No llegué con los kilos de mierda, güey! ¡Ah! ¿Pero tú la invitaste? Sí, no, güey. El pedo fue así, que ella... ¡Era un domingo, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Era un domingo por la mañana! Y un día esa ruca me dijo, güey. Bueno, no me dijo, güey. Ella, güey, se me reunió a la ciudad. Esa ruca me... Me puso una publicación en Facebook, güey. ¡Guey! ¡Pasix! ¿Quién anda allá? ¡Like y te invito! ¡Sí, güey! ¡Like y te invito! ¡Te invito! ¡Te invito! ¡Te invito! ¡Nada más que yo vi la publicación! Y yo apliqué la chida. ¿Ya estaba en el tianguis chambeando, güey? O... Estaba ahí cerca del... Ya la vi. Ya la vi. Ya se había busquéado en el Santos, güey. Ya se los había busquéado aquí el Camaramán. ¡Ah! ¡Ay, güey! O sea, fuiste ahí. ¿Sabías dónde iba a estar y llegaste ahí? No. Ella publicó eso de que, güey, era SIX acá. Y yo le comenté que... Yo también iba... Le dije... ¡Ten, güey! Yo te voy a andar apoyada. Pues tengo que andar en el tianguis, güey. Y ella dijo... ¡Ah, Babs! ¡Qué chido! Pues vamos, güey. Y ya fui. Y la verdad no la... No la pasé tan bien, güey. Con que traía su cuota. El SIX, que es más caro, güey. Sí, exacto, güey. ¡El SIX me ha gastado! ¡El SIX me ha gastado mucho, güey! ¿Cuánto tal? ¿Cuánto te gastas en un IDAL SIX sin pedos? No, mames. Es como unos... Sin pedos unos dos mil trescientos. Sí, güey. Está bien puto caro. Porque tu boletito... Ya estaba viviéndote la pobre de a pobre, güey. ¿Tu boletito cuánto es, güey? ¡Un boletito! ¡Un boletito! ¡Un boletito! ¡Un boletito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi chucharrón! ¡Mi chucharrón he parado ya para afuera! ¡Ay! Creo que va a ser el primer vómito que van a ver en Anderron. Tú me necesitas tener una chica en la feria. ¿Pero qué era? ¿Fería de barrio o feria de acá? Compramos una michelada, comimos brocheta de carne. ¡Elas ferias son chidas, güey! Y luego nos subimos en fuego. Salió mucho humo. En medio del humo nos empezamos a meter. Pero el humo... Es que el humo... ¡Pero humo, güey! ¡Pura verga! ¡Eso la estuve! ¡Eso salía bien querido! ¡Pura verga! ¿Qué serás tú, güey? ¡Ya le echas de culpa al humo! Ya ves que los juegos huelen como axila, dice. ¿Ya ves que los carritos chocones huelen axila? ¡Pura verga! ¡Pura verga! ¡Nena, yo no soy! ¡Es el juego, nena! ¡Ah, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí me ha tocado ese humo que sí huele a pedito, mi madre! ¡Ay, güey, no mames! Y aparte en esos juegos que normalmente son como en estos donde están los superhombres... ¡Ah, sí, güey! ...los mismos niños que de verdad que como que nacen aquí en la feya y crecen, de repente se están colgando, que está la música, todo lo que da... Esa es la evolución del niño de feria, ¿no, güey? Primero está ahí en el puesto de su jefa, despachándote las canicas, güey, y el güey se convierte... ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Sí me mareé, güey! A ver, vamos a ver si podemos salirnos de aquí a la buena, güey. Ahí estamos. A ver, salte, güey. Aquí la agarra, aunque te vas a ver otra vez. ¡Ya, la agarra, la agarra, salte! ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! No, sí me mareé bien recio, güey. ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se rompió su mayembo con el movimiento, mi güey! ¡No! 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 ¡Se rompieron sus patitos, güey! ¡No, güey! ¡Ya no te va a servir la alcancía, se le va a salir la feria por los pies, mi güey! ¡No! ¡Es que venía abrazándolo bien duro, güey! ¿Para que no le pasara nada? ¡Ay, güey! Estas pistas de las horas, les voy a poner un zanjuditas que se me cayó de las piernas. Les voy a poner los pies del mayembo, mi maya, mi zanjudita. ¡Ah, güey! Bueno, chulas botas. Regálame estas, ¿no? Yo me llevo las botas y tú te llevas el mayembo. ¡Ay, güey! Yo tengo ahí unos pies de niño dios. ¡Ay, güey! Se los voy a poner al mayembo. Creo que lo van a quedar a toda madre. ¡Ay, güey! ¿Cuántos, campeón? ¡Mira, quita las huellas! ¡Se le rompió la alcancía chaval en su chamarrita, güey! ¡No, mami! ¡Qué poca madre! Lo he sentido desde mi vida. Lo veo en esta noche con esta bonita alcancía. Que también ya hacen eso, ¿no? Como que ya no te quitan la ilusión de ganarte algo. ¡Está chido! Tú puedes jugar por diversión, pero el premio es tuyo, ya lo estás pagando, ¿no? El premio es para ti, sí. Eso está bien, güey. Ahorita me da eso de la feria. Es un lugar donde todos queremos ganar, mi mamá. Todos queremos salir con éxito de aquí. Estábamos hablando hace rato entre vueltas y vueltas, güey. Lo de la evolución del niño de feria, güey, que empieza acá chameando en el puesto, güey. Empieza, pues, atendiendo en las canicas. Atendiendo en las canicas. Y después, güey, pues ya sé que se convierte en que llega el juego, güey, y empieza a bailar entre los juegos, ¿no? Que nada, ¿lo ves como estás entre los juegos? Que se cuelga de los juegos. Como que le va dando vueltas, güey. ¿Crees que ese güey liga, no? Ese güey a huevo liga en la feria, güey. Es lo que yo también hubiera pensado, pero nunca he visto. ¿Aquí? ¿El carruselito o qué? ¿Sí se puede? Sí, pero sí te recomiendo que la banquita. Sí, no, porque estamos bien. No dinos en dónde para no desmadrar cosas, güey. ¿Aquí no? Va, va, va. Estabas bien apretados, güey, güey. Todos los juegos permiten el estar nalga con nalga, ¿no? Sí, güey. Estabas bien apretaditos, mi mae. Permiten dar la intimidad. Como dicen, es un juego para venir aquí a compañero de tu nalguita. Es un buen plan, güey. Sí, la gente, sí. Te echas los otros juegos. Nalguita o tu chavo, ¿no? Sí. En este caso, pues, yo vengo con mi chavo. Sí, yo con mi nalguita. Estoy feliz de tenernos aquí, güey. Ahora, la feria, te digo, de verdad me trae mucha nostalgia allá desde morro. O sea, ya acudes con otra idea de la feria, ¿no? Sí, güey. Con la tristeza que también, como cuando íbamos llegando y que los dice, a huevos, esto de huevos, no hay gente, güey. Y me imagino a los de la feria diciendo, a huevos, está bien culero, no hay gente, güey. Sí, güey. Pues, ¿qué así pasa? Desgraciadamente, como que estos juegos cada vez se van extinguiendo, mi madre, ¿no? Cada vez le van a llamar la atención a los morros, güey. Ya vimos desde el simulador que está en la entrada, ¿no? Sí. Que ya están entrando las nuevas tecnologías. Que no ocupan un espacio tan grande. Sí, güey. Que no ocupan llantas de coche para que funcionen, güey. Ni una persona acá, pues, manejándolas o así. Eso le das play. Es más sencillo, ¿no? Como dice nada, le das play. Es una de las cosas que próximamente podrían desaparecer. Digo, no creo al 100% porque sigue siendo todo un ritual, ¿no? Sí, sí. Hay un aniversario de alguna iglesia. Ahí se llama la clásica feria. El pedo, por ejemplo, de las ferias de ahí de por mi casa, güey. Como esta es muy de barrio, de iglesias. Siempre hay pedo, ¿va? Siempre hay pedo, güey. Siempre muere alguien, cabrón. Ahí va a tocar esa, güey. Hay justo una feria. La del Agua Azul ahí en esa, güey. Siempre muere un cabrón, güey. No mames. Siempre muere un cabrón, güey. Sí, güey. Ahí va a tocar la iglesia de San Judas de arriba, vos, Santos. Ahí siempre pasa. Y una vez nos tocó que fuera un compita que teníamos, güey. Hace como... Pues yo quería tener los 10 años. El compita, el negro. ¿Has tenido 10 años? No, no, no. Eso era como de nuestra edad, güey. Pero como hace 10 años, güey. Y aquel compita, el negro, en paz, descanse. Le tocó la feria, güey. La clásica historia que te cuentan, güey. Llegaste, estaban picheando unos, güey. Estaban picheando otros. Se sacó el tiro. Ganó el tiro. Se iba para su casa. Fueron por él. Y traca, 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 traca. Yo pensé que era el clásico de feria que es de... Jugó en los dardos. No ganó. Se emputó. Fue por la club. En el ideal de los juegos. Por eso es que ahora ya te dan el premio asegurado. Ya cambiado las reglas. Para evitar todo este tipo de problemas, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque pierdes tus... Echas dos dardos y fallas los dos. Y tienes el último en la mano. Y se revienta la cara. A ver, güey. ¿Me va a dar alcancía o no, mi madre? ¿Me va a dar alcancía o no, mi madre? ¿Me va a dar alcancía? Sí, güey. Así me sentí hace rato con la escopeta disparando. Sí, güey. Y que a la jefe me cayó así al lado y nada más se quedó así bien seria. Como diciendo, ¿me muevo o no me muevo? No te subes, no te subes, no te subes. No te subes, no te subes. Mucho balinazo, güey. Pero sí, es muy... Es mucha la diferencia entre feria de barrio, güey. Y la feria... Pues las ferias... Como esta, ¿no? Que está puesta aquí en Alameda Sur, güey. Está más fresada nada más de niños. Está más fresada para los niños, güey. Siento. No, aquí no hay culeros, güey. Es lo que es mismo. Güey, sabes que la feria está llena porque hay mucho humo. Usan demasiado el humo, el que hablábamos, el que huele a pedo, güey. Aquí no hay ni de eso. No hay un güey en la bocina hablando de que ves que están girando y si también hay un sanidero ahí, ¿no? Algo que debes estar hablando acá. Sí, sí, sí. Estamos aquí en la feria. Sí, sí, sí. Animador, animador de feria, ¿no? Y suena acá la rola. Y también huele muy especial siempre ahí en estos juegos, güey. Sí, güey. Aquí no hay nada de eso. Tampoco hay puestos de micheladas. También creo que eso es lo que hace que no sea una feria agresiva, ¿no? Sí, es lo principal, güey. Lo que hace que sea una feria familiar, pues que no haya cosas que estupidezcan a la... Oye, ella nos dormía, nos quedó atorando, chaval. ¿Ahorita salir? No. No, 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 no. Sí, güey. No, no, no. Sí, güey. Ojo, este caballo se parece a una prima que tengo, güey, May. Ese caballito que está ahí. Es igualito a una prima que tengo, mi May. Igualito, güey. Es igualito a ti, por eso sí... Sí te creo que tienes una prima. A ver, yo soy más como este. Yo soy más como este, mi May. ¿A poco no? Sí, sí. Sí se oye. Sí se oye, mi May. Y vas a verte aquí dando el rol bien lento, güey. Aquí vas a dar el rol bien lento a la feria. Sí, güey. La alta, sí me la tía, güey. La producción nos pidió que un rolcito lento. Sí, güey. Porque no pueden ir así como Chiqui Marco grabándole para atrás. Tienen que ir a ritmo calmado, güey. Entonces vamos a estar bien a ritmo calmado. Sí, güey. Aquí también me hubiera gustado una fuertecita aquí, eh. Esos juegos, ahorita ya dices, güey, están bien... Sencillos. Y de niño, ¿cómo la pasas? Chido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí te huela la cholla o este tipo de juego, güey. Ah, este juego es mi favorito, güey. Es el que más me late de todos, güey. Está bien chingón, güey. Da 20 pesos. Es da 20 pesos, güey. Siempre como que la gente de la feria es como muy católica, ¿no, güey? Sí, güey. Yo también, eh. Así que cualquier cosa que quieras hacer, Mayimbu y yo vamos a estar enojados. Mayimbu también es católica. Mayimbu te va a agarrar las piernas a la noche. ¿Quieres que la pierdas a poder aquí, el Mayimbu, güey? Que la dejes aquí, güey. Que mañana no se den cuenta y en vez de la Virgen... Yo te llevo la Virgencita bien verga y el Mayimbu. Bien verguerito. Bien verguerito el Mayimbu con su cabeza bien chueca, güey. Sí, carnal. Yo soy el Mayimbu. A huevo, güey. Ay, la feria, eh. Estuvo... La gente que esté dando el rol estuvo más a gusto que... Sí, fue más diversión que... Más diversión. Que plática, pero parece que... Pero parece que es la fucking feria, güey. Sí, güey. Es la fucking feria y yo me he quedado... En los juegos como el de... El dragoncito de 360 grados es de mis... Más, más terrores, güey, porque... El que va así... Ajá. Allá afuera de mi secundaria había uno que se ponía de ese que... Eso pasa bien común, güey. Que llega de la feria... Como... La feria que viene por temporadas, ¿no? Ajá. Y de repente hay un juego, güey. Ese güey yo sí... Que nunca se va. Ajá. Un juego que se queda ahí, güey. Que dice, no, pues aquí hay una secundaria, hay una primaria. Pues... Descubro aquí afuera. Y vive ahí, güey. El carnal vivía ahí afuera. Y ya tiene ahí sus... Y en corto. Pero pues el problema fue que... Pues... Lo invertían esto en lugar de ponerle nueva llanta, güey. Nada más. Me sí falló, güey. ¿Llegó a fallar? Sí, güey. Tú estabas... ¿Y a ti te falló? Y yo arriba, güey. Y yo arriba, sí, güey. Pues... Empezó a fallar, güey. Se escuchaba que desde que... Empieza a rechirar. Y quema. Y huele a quemado, güey. ¿Sabes? Como tú ranfla, ¿no? Que dices... Un ruido raro y huele a quemado, güey. Tienes que... Tienes que checarlo. No lo hizo, güey. Entonces... Yo ya estaba arriba, güey. ¿Con qué te gusta? Trece, catorce años, güey. Con... Y luego con mi morralla en la bolsa, güey. Entonces se quedó arriba así. Se me cayó toda la fucking morralla. A mi amiga se le cayó las gafas, güey. Un güey se empezó a vomitar. Ya llevamos como... Cinco minutos aterrados. ¿Arriba, güey? Sí, güey. Y así, boca arriba así, güey. No, mami. Ya estás bien rojo y te ha bajado toda la parte, güey. Pues también es muy común, ¿no? Como cuando viajas en avión que sí. Pues ves que la aeromoza no... No seas suesta, pues todo está bien, ¿no? Entonces también volteas a ver al del juego y lo ves todo preocupado. No, mami. Te carga la mierda. No, así subiendo, así agarrando, así como haciéndole... No, no sé qué pedo. Y moviéndole. Y así colgados. No, mami. Creo que este pendejo nos va a matar, güey. Es la culera. Y ya lo hizo manualmente, güey. Él lo jaló para que regresara a la vuelta. Se colgó, güey. Ya lo bajó. Lo jaló como que lo ayudó a darse toda la vuelta, güey. Y afortunadamente no pasó nada. Y al siguiente día ya estaba laburando, güey. Al siguiente día ahí estaba laburando. Y la gente que no había el accidente. Seguía saliendo igual y seguía oliendo a quemado. Sí, eso es lo de estos juegos de feria, güey. Ahorita que me acordé de una cosa, güey, que no es de feria. Pero cuando estás diciendo de las aeromosas, güey. Si la ves tranquila, pues tú vas en el avión a caer envergado. Aunque sea tu primer vuelo, pues tranquilo, vuelo seguido. Ya la vi tranquila, ¿no? Yo me he hecho turbulencia y tú le sigues tranquilo. Pero una vez, güey, me tocó ir a abrir a los cotorros, güey, en Torreón, güey. Y de regreso veníamos el eslobo, el Ivancito y yo, güey. Pero el eslobo está haciendo hasta delante y nosotros atrás, güey. Y nos pasó esa que vas a aterrizar el avión aquí al aeropuerto, güey. Y nada más le pasa así como, hola, y se sigue otra vez para arriba, güey. Y siguió y íbamos ahí como dando vueltas, güey. Vueltecita, vueltecita. Y no, yo era un puto preocupado, güey. Y yo la verdad se iba bien así, güey. Y yo dije, mira ya, güey. El nombre sale de Dios, güey. Ya no voy a poner mi celularcita, güey. Una rola que me lata, güey. Cerré los ojos y yo iba así apretandito mi puño nada más, güey. It's beautiful. Sí, güey. Iba a poner aquí. It's beautiful. It's true. Y nada más, con una lagrimita aquí, güey. No, mami. Sí, güey. ¿Cuál fue tu rola que pusiste para despedirte de la fase de la tierra? La de... Tu, 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 tu. De verdad que es buena regla para despedirte, ¿no? Eh, no, 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 no. Tu, 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 tu. Y, pues, me rola, güey. Y yo me cagué, güey. Pues, le dimos otra y ya después aterrizamos medio torpezón, pero aterrizamos, güey. Pero yo no vi todo lo que vi el slow, mi mami. Que ese güey estaba hasta adelante, güey. Y que empezó así el aterrizaje. Y que la esta vio que se metió un chinga acá con el piloto, güey. Y ya que salió, güey. Y que ese güey se quedó así. Ah, todavía está tranquilo, ¿no? Y que hicimos el segundo intento de aterrizaje, güey. Y que ya nada más vio cómo empezó la aromosa. Y que se sentó, güey. Que se persiguió. Y que empezó así, güey. Ah, no, no, mami. Dice que ese güey se cagó, güey. Sí, güey. Y la aromosa ya se encomienda. Sí, güey. Es la de ahí, güey. Ya sí, ya se encomienda. Dices que ya no tarda en valer. Es que eso ya lo vendía en el examen. Es ya. Si se encomienda, Dios. Es porque los estudios ya. Ahí ya no dieron, güey. Yo me enseñé esa, güey. Pero tuvo más huevos el del juego tuyo. Porque ese güey no se encomendó, Dios mío. Ya nada más. No, no. El mío nada más se limpió el sudor y empezó a voltear a todos lados. Y como que sí entra como en ese trance, como de qué hago, qué hago, qué hago, qué hago. Pero resolvió. Resolvió mi madre, güey. Resolvió el traguito. El taporte era clásico también. De los que juegan, de los que cuidan los juegos de feria, siempre traen una coquita chiquita. Siempre traen su coquita chiquita. La gordita, la coquita. La traen así, justo así en sus deditos. Darle un salvo a su coquita chiquita. Limpiarse el sudor. Y decir, voy a salvar a estos morros. Hubiera sido una muerte bien eriza. Jamás se persinó. Jamás. Vamos a seguirle caminando ya para terminar este and the roll. Qué chido. ¿Cuál es tu juego favorito de la feria, güey? Mi juego favorito, pues... La neta, la oruga. Sí soy. Soy team oruga, como la que está aquí. El orugó. ¿Eres la oruga? La oruga, la que está larga, la que está grande. Esa está chida. ¿Por qué esta oruga más chiquitita? No. No me acuerdo. Pero él siempre fue mi... Gusanito le decía yo, ¿no? Le decía oruga. Yo lo conocí como gusanito. Si le conocemos como gusanito. Sí, oruga es como un hombre más gringo, ¿no? El gusanito, güey. A mí los carros chocones ya tenía años que no me subía y la pasé muy bien, la neta, güey. Pero yo sí era de esos morros que llegaban a las ferias, güey. Cómo me mamaba a las canicas, güey. Yo le salía bien barato a mis jefes, güey. Le daba canicas y me echaba dos, tres juegos de canicas. Y ya con eso salía bien Felipe, güey. ¿Tú a cuáles ferias has ido más, güey? ¿Como este tipo, güey? O como así, Six Plags, esas mamadas, güey. No, sí, a esas, güey. Pues las iglesias, hay un chingo de iglesias ahí en esa. Entonces llega una temporada donde hay ferias siempre, güey. Siempre. Y son diferentes juegos, ¿eh? ¿Pero como cada año son diferentes juegos o cómo? No, no, no. O sea, cada feria tiene diferentes juegos, güey. Ah, huevo, güey. Pero sí hay muchas por la zona y por esa, güey. Sí, güey. Y unos bien peligrosos. Hay que hacer una coquita como en el juego, ¿no? No, claro. Invítame una coquita. Sí, tu chavo, sí, tu chavo. Saliste bien puto caro, güey. Salí bien caro, güey. ¿La cómo? ¿La coquita, jefa? Ari, ¿quieres una coca, niño? ¿Sí puedo? ¿Puedo? Sí, adelante. ¿Cuánto va a ser? Veinticinco. ¿Te puse una coquita? Si se hubiera sabido a donde le invito ese rambenero. Hubiéramos a ir a dar el rol al otro lado, güey. Yo sé que tu chavo te sale bien puto caro, güey. No más, güey. Ay, güey. Que a lo mejor al otro le peleó con tu mamá para... Sí debe pasar eso, ¿no, güey? Sí, güey. Es que nada, les prestan a sus chavos el domingo, güey. Es que no tengo cambio, güey. Y que les sale bien pinche cara de decir, no, mames. Este, güey, de haber sabido ni lo voy a ver, güey. Mejor me peleó con su jefa, güey. Sí, güey. Sí, 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 loca. Sí, sí, sí. Sí, carnal, llámonos, güey. Muchas gracias, jefa, eh. Muy chido todo. Ya está empezando a llover, mi ramena. ¿Ya está tu cambio? ¿Cuál está mi cambio? No, pues sí, como... Como ya no pagué, ya vale, güey. Como él no gastó, güey. Sí, güey, es derechito. Sí, sí, carnal. Si quieres así, déjalo, carnal. Gracias, güey. Sí, déjalo. Sí, carnal, güey. Dígámonos, güey. ¡Ah, bicho mal pedo! Se está haciendo su jala, carnal. ¿Cuánto sobró, carnal? ¿Cuánto sobra? Ah, no sé. 250. Está huevo, güey. Déjalo a los 100, carnal. Hay que quede... Que queden 100 varitos. Ahí está, mira. ¿Cuánto fue? Sí. Hay que quede, carnalito. Gracias a toda madre, mira. Toma mucho, güey. Eso, campeón. Quédame a toda madre, es mi amigo el Josué, güey. A toda madre. Cuídense mucho, eh. Caen chido. Este, güey, es a toda madre. Muchas gracias, carnal. Muchas gracias, güey. Se viene a toda puta madre. Se viene a toda puta madre. Se viene a toda puta madre. Todo el camino de regreso así de chale. Me voy a regresar. Me voy a regresar en metro, chico. Pero, ¿qué tal en la feria? Mi chavo bien puta feliz. No importa, güey. Gracias, güey. Lo que yo tenga que sufrir, no importa. Si yo mañana ando puto descalzo, güey. Vale, verga eso. Mi chavo ya está feliz. Lo traje a la feria, güey. Gracias, güey. Te quiero, güey. Te quiero, cabrón. Yo también, güey. No te quieres que te invite al siguiente episodio, güey. Pues ya toca acá algo más tendo, ¿no? Yo te invito. ¿Cómo ves la semana? El episodio que viene yo te lo invito, güey. Va. Mi compas, güey. Que acá un palco de la Azteca, ¿no? No, te iba a decir si vamos a un parquecito, un bosque. Vamos a un bosquecito. No, güey. En el tráfico, güey. En el Sonora Grill. ¿Cómo nos querían? Unos robes en el Sonora Grill. En la parte de los morenos. Ah, huevo, va, va. ¿Qué pedo? Con unos cortecitos de carne. Uy, barra. Qué buen error nos echamos aquí. Mi madre la pasé muy chido. Que hagan aquí a la feria. Ya están a la Meda Sur. A la Meda Sur. A la Meda Sur. Aquí en Coyoacán. En frente del Home Depot. Y ya va a empezar a llover. La neta, tenemos que cortar, bandita. Nos vemos en el siguiente episodio. Y ya saben, sigan suscribiendo. Suscríbanse si llegamos a 100 mil suscriptores. Si nos dan la placa, vamos a hacer el live en vivo. Antes del 28 de octubre, vamos a estar en vivo desde la iglesia de San Hipólito, de San Judas Tadeo. Hagan lo posible. Monas, nenas, chacas, motos. ¿Cómo ves? Eso ya monemos. ¿Cómo ves? Eso ya monemos. Que sea la primera vez que probamos el activo. Va, que sea la primera vez. ¿Va? Que sea... Este bien lo ha probado como 10 meses, wey. Ya le va de verga. El 28 de octubre, pruebo mi mona por primera vez. Ah, wey, wey. Espero que no me guste, eh. Yo sé que luego luego pruebo un bici y se agancha. Espero que no me enganche. Yo me voy a enganchar, mi man.